Samo en su tierra Fui por ti una vez que no se atrevió a volar Su voz Soy Samo de Camila y ese va a ser mi apellido Inspiración La vida no es color de rosa Su vida artística Porque si te digo que nunca tuvimos un rosa El éxito Y mis hermanos va a ser Pablo Hurtado y Mario Dom Su temperamento Todos sabíamos que aportábamos al grupo y eso creo que hizo la magia Samo Y su primer disco como solista Inevitable Sin ti La vida duele menos Sin ti No te lo pierdas en entrevista En SoyFM 101.7 Veracruz Daniela Carballo y Gerson Verdón Entrevistan a Samo Jueves 22 de agosto 12 del día En SoyFM 101.7 Veracruz